Hace tiempo solía hacer doblajes para instagram y ahora voy a hacerlos en youtube y este va a ser el primero para el canal así que espero que les guste pero antes me voy a poner esto para poder doblar bien y empezamos oh si aquí estamos bailando aquí estamos bailando yeah yeah oh 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 no no que me acaba de pasar no 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 me arreste el botanol me arreste el botanol todo se está riendo yo soy un bebe muy bonito voy a entrar aquí me acabo de caer mamá ayúdame por favor mamá ayúdame miren les voy a demostrar como se baila esta muy bien me acabo de trapezar pero así se baila ay por favor humanos váyanse que me están estombrados ay malitos humanos ve si mamá descubrí un nuevo juguete es uno que te pones en la cabeza y cuando pa ay por qué se están riendo de mí yo solo saben que soy un niñito bien yo les voy a enseñar a usar esta patina me caí muy feo pero les enseñe quiero aprender a jugar a la pelotita no sé, como mamá, ¿por qué te ríes de mí? a ver, ¿qué pasa si me subo aquí? perrito, arre, arre, arre me caí me caí me caí muy mira cómo lo bailo, mira cómo lo muevo sí, sí, yo soy un bebé muy bonito y baila me caí oh, se está cayendo encabar mi lenta la nieve sobre mí voy a ir sobre ti compañero sí, lo hice sí, esta es una pelea de leches gigantes somos leches gigantes, vamos a enfrentarnos en esta batalla de cajas, y yo, Pau, me caí vamos compañero, tú puedes, tú puedes alcanzarnos por favor, hazlo, y tú sabes, Pau nos caí, Pau, Pau eso fueron los doblajes por el día de hoy, espero que les haya gustado mucho, y ahorita quiero aprovechar para hablar un poco sobre el último dibujo que hice, que si no saben por qué lo hice pueden verlo aquí arribita por favor, es Darth Vader que tiene de mascota un gato y estos reptilianos lo secuestraron al gato porque querían hacerle una operación en la que este pata le iba a introducir un caramelo por unas disecciones unos cortes que le hizo al gato porque este caramelo tiene un poder oculto, creo que es como que intercambia un poco de su ADN para que se lo lleven ellos para su estudio porque el gato es como que medio en realidad el gato antes le pertenecía a ellos pero luego se lo entregaron a Darth Vader porque en realidad este gato es un gato espía y al final es como que él nunca supo porque no le habían contado pero en realidad el gato antes le pertenecía a los reptilianos porque aquí como era un gato espía él robaba la información de la gente de Darth Vader y Darth Vader y toda su mancha y por eso es que ahora le están colocando un caramelo para reponer un poco del ADN que le han sacado porque ellos son como ladrones ladrones de humanos de información humana bueno y acá hay un letrero de no ingresar porque no puede entrar nadie a esta habitación y acá hay una máquina muy misteriosa que quisiera que a ustedes le den significado iba a decirlo pero no o sea es un enigma o bueno y esta cajita también misteriosa que en realidad aquí guardan todos los caramelos que en realidad no son caramelos o sea visualmente se ve por fuera se ve como si fuera un caramelo pero en realidad es algo para reponer la información que van a quitarle al gato del ADN que ya le había explicado así que este es el último dibujo un poco perturbador algo misterioso con un enigma algo inefable esas fueron las palabras que me dijeron en el video último que hice así que eso es todo díganme si quieren que haga más doblajes que también haga más dibujos como este denme las palabras obviamente yo ya lo había dicho eso es todo nos vemos en un próximo video y chau chau la 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 la